sale a ver qué les parece entonces obviamente son cubitos no tengo monos ni nada todavía pero es como el gameplay primero entonces yo soy ese cubito no imagínense que es común ataques zombies lo más genérico entonces tú eres este bonito que puedes moverte girar y lo que sea sale y entonces todos los demás verdecitos también son como sobrevivientes y cada sobreviviente puede tener como diferentes tipos de arma no entonces cuando chocas con ellos club se ponen así como espalda con espalda sale cuando le aprietas pues ya activan su arma no pueden ser el este bonito de cuchillito este de la pistola etcétera etcétera entonces vas haciendo como tu grupito de muñequitos que están así espalda con espalda para supongo que va a haber como hordas de enemigos aquí a los a las orillas que van a ir acercándose lentamente entonces no sé hasta ahorita es que esa es como la idea que tengo que él es que les parece ideas o algo así y obviamente si te pegan pues ya te truenan a ese no y bueno si te truenan a todos pues mueres ya eso es todo todavía no disparan todavía no hace nada pero buenas poco a poco